Llegó la nueva noticia Oye, no te equivoques Esto es Calibre y Troporanga Oye, Charrupi, esto es pa' ti, negro Charrupi es un negro que le gusta a mi negro aguantó Le gusta tocar los cueros con inspiración Charrupi goza la rumba, Charrupi toca el tambor Le gusta tocar los cueros con inspiración Con swing sabrosón Y ahora Charrupi, Charrupi Charrupi, Charrupi Ese negro Charrupi Charrupi, Charrupi Se la pasa gozando Por las calles de Cali Charrupi, Charrupi Yo lo vivo arachando Charrupi, Charrupi Más campeón vuelvo aguantó Charrupi, Charrupi Oye, que ese negrito Si te lo conozco yo Charrupi, Charrupi Oye, Charrupi Charrupi, Charrupi Toca los cueros, toca el tambor Charrupi, Charrupi Charrupi, Charrupi Charrupi, Charrupi Vacilando con su tambor Charrupi, Charrupi Oye, rumba de alto calibre Gozando Calibre con moranda Te lo dije Seguro que sí Oye, no sabe negro Que la rumba es larga Joaquin, King, King Con Danny G Oye, Charrupi Oye, Charrupi Trompa, trompa, trompa Háblame Eso ¿Cómo? Milodieguito Alto calibre ¡Ja, ja, ja! Goza Esa trompa Así suena Cali Con tromporanga Infalible Llévatelo Opa, pincho Charrupi, Rupi Rumba callejera de la buena Es la que te gusta a ti Charrupi, Rupi Te va tocando los cueros Que el guaguanco por ahí Charrupi, Charrupi Charrupi, Charrupi Charrupi, Charrupi Charrupi, Charrupi Charrupi, Rupi ¿Cómo te gusta la rumba, negro? ¿Por qué no me invitas a mí? Charrupi, Rupi Y así suena la rumba buena en Cali Te lo digo así Charrupi, Rupi Calibre y tromporanga juntos Te lo traigo para ti La, 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 la Charupi